Bueno, estamos en la casa de Doña Luceli Posada, aquí en el barrio Darío Palacio Fuerta, en la urbanización. Yo me siento pues muy contento, ya terminando la alcaldía, de que personas humildes como Doña Luceli, con sus hijos, necesitan una casa de estas, ahorita la vamos a ver una casa tan buena. Doña Luceli es desplazada de donde? Pero desde aquí, pues, ¿de qué parte? También de aquí, de aquí mismo. ¿Usted no? ¿Usted antes, qué? ¿Pagaba riego? No, yo vivía con mi papá. Vivía con su mamá. ¿Cuántos hijos tiene? Los hijos míos son cinco, pues yo no tengo dos con más. Dos con usted. Y amañados en la casita. Ay, sí, señor alcalde, qué lindo. Este es el mejor regalo. Este es el mejor regalo. En estos cuatro años, yo siempre he tratado de ayudarle a la gente más pobre, y me voy muy contento. Ya en 20 días no estamos en la alcaldía, pero con un concepto de dejarles casita propia a usted. Ay, sí. Yo me he quedado muy feliz. Yo estoy muy feliz con ustedes, señor alcalde, muy afuera, sí. Bueno, entonces muéstrenos la casa, Doña Luceli, cuántas piezas tiene. Ah, bien, pues. Bien, padre, papá. Ay, gracias. No sé si yo no lo he hecho. Salalcoa. ¿Cuántas piezas tiene madre su casa? Tres. ¿Y se siente feliz usted con este proyecto tan bueno? Sí, sí. Usted como quedó seleccionada aquí en las casitas. ¿Cómo se dio cuenta usted de este proyecto y que estaba construyendo acá? Ah, que estaban construyendo. Sí, o ¿cómo fue que usted dio con su casa? Porque, vea, cuando estaban empezando a construir aquí, yo no sabía que esto era pues para... Y no que una vez mi mamá se dio cuenta por ahí, me dijo, vaya a hablar con el alcalde, así de pronto le hago una casita de esas que vaya a estar, van a repartir unos casitos. Entonces, sí, en verdad, yo fui a hablar con el alcalde. ¿Con Jaime? Con Jaime. Primero fue con Jaime. Fue con Jaime y después de Carlos Mario terminó todo el proyecto. Y después con Carlos Mario terminó todo el proyecto. A ver, agradezcale entonces a... Sí, estoy muy feliz con Carlos Mario, es que yo siempre le doy las gracias a... Con Carlos Mario, con el que viene otra vez, que viene Jaime. Y con el primero que viene otra vez, gracias a Dios. Ah, pues vea, ahora vive usted más bueno aquí en su casita propia, es más bueno. Y aquí con cuántos hijos vivo, ¿con quién vive en su casa? No, yo vivo con... yo tengo tres hijos pues medianos todavía, que es que todavía estoy como de lucha con ellos. Pero en este momento la niña está en Medellín, tengo a los dos chiquitos. Ah, pero viven bien en su casa. Sí, vivimos bien, sí, gracias a Dios, vivimos bien en la casa. Ah, bueno, muchas gracias por... Estoy muy contenta. Por recibirnos en su casa. Ah, bueno, con mucho gusto.